Yeah, placer Venga, apágame la luz Mami, esa es la actitud Cómo lo mueve, cómo lo mueve, oh yeah Venga, apágame la luz Mami, esa es la actitud Cómo lo mueve, cómo lo mueve, oh yeah Como tú ninguna Tiene algo sensual que me lleva a la luna Viéndote bailar Viéndote bailar Dime, cuándo será el momento De sentir ese cuerpo Es que ya no puedo más Es que ya no puedo más Es que ya no puedo, ya no puedo, bebé No te puedo mentir Yo te quiero pa' mí Yo te juro tú te ponga encima No te quiero pa' mí Que la luz, esa es la actitud Cómo lo mueve, cómo lo mueve, oh yeah Dime, fó, be, la, bebé Cris, eh Yo soy yo, bonito, mami Los elementales Si no lo entendiste Elementales Star Company, DJ Bless Yeah, bless A mí me gusta A mí me gusta